hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este pequeño vídeo review que va a ser rápido porque ahora ahora en esta ocasión les quiero mostrar esto que me acabo de comprar hace pocas horas en el estadio nacional de hecho yo vivo cerca de ese recinto deportivo chileno el cual fue con motivo de los actuales juegos panamericanos y para panamericanos que se están haciendo acá en santiago de chile en estos momentos y que pronto terminarán el 5 de noviembre precisamente los juegos precisamente son los juegos panamericanos y para panamericanos santiago 2023 y bueno como pueden ver este peluche es la es fiu expresamente la mascota oficial de la mascota oficial precisamente de de este evento y bueno acá pueden ver lo bueno podemos ver bueno podemos ver que es obviamente un pájaro un pájaro bastante colorido y bastante bonito como usted puede apreciar además de simpático y bueno bueno podemos ver que sus ojos están simulados en color negro blanco y celeste bueno podemos ver que su su cresta de color negro con toques en amarillo tiene colores también como azul celeste blanco amarillo y bueno y ahí podemos ver el logo de del evento en su en su hígado en su estómago y bueno podemos ver que también tiene sus también tiene simulado simuladas sus patas bueno sus alas también las tiene simulada en color negro como ustedes pueden apreciar bueno también podemos ver que aquí tiene la etiqueta con el logo del evento como ustedes pueden apreciar santiago 2023 bueno ahí podemos ver el logo el actual logo del gobierno de este país de chile y aquí podemos ver ahí el logo de los juegos olímpicos y podemos ver el logo de lo de la organización de los juegos panamericanos como ustedes pueden apreciar y aquí podemos ver una advertencia las advertencias de lavado de esta de este de este peluche y bueno su cola precisamente también es de color rojo y son y son también no solamente color rojo sino que también blanco amarillo y y celeste y bueno también podemos ver que en su pico podemos ver que tiene una lengua simulada en color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno como yo ya le dije anteriormente la compré lo compré en un stand de uno de los auspiciadores de este evento acá en el estadio nacional lo que no les dije al principio que lo me costó lo compré a 14.990 lo compré y me encantó demasiado este 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 peluche de fiu y bueno así que yo me lo voy a quedar me lo voy a que me lo voy a quedar como fanático de este de la más como fanático de las mascotas deportivas y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review adiós camifuera chao